Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de las redes sociales, un saludo cordial de este servidor, Carlos Díaz. En esta ocasión yo estoy almorzando y ingresé a mi computadora y vi los mensajes que envían y por ahí encontré algunos mensajes importantes, algunas preguntas importantes que es propicio en esta ocasión responder a nuestros seguidores de YouTube. Por ejemplo, tengo un tutorial aquí dentro de este tutorial tengo a nuestro amigo Iván Espinal, en la cual manifiesta de la siguiente forma. Saludos Carlos, ¿cómo estás? En uno de tus tutoriales dijiste que la versión 5.5.40 no tenía problemas del audio. Instale esta versión, pero el problema sigue. Ojalá pueda encontrar la solución a ese problema. Espero me puedas ayudar. Gracias. Yo lo respondí en este instante. Ok, amigo, voy a tratar o voy a hacer un tutorial sobre el particular. Hay otra pregunta también dice, ¿cómo borrar una publicidad del reloj? Ok, esa pregunta la voy a responder en otro tutorial. Son varias preguntas que me hacen en la cual los voy a responder paulatinamente. Ok, pero vamos a ir a esta pregunta que me parece interesante. Dice que el volumen en el radio voz se disminuye. Esto yo lo he estado palpando en algunas máquinas. Todo depende de qué tipo de computadora usted está utilizando, de qué tipo de sistema operativo. Hay sistemas operativos que prácticamente no responden de manera eficiente con el radio voz. Hay sistemas operativos que verdaderamente trabajan excelentemente, no genera ese volumen o la disminución del volumen del audio. Y aquí nos podemos dar cuenta que en este batímetro o medidor de audio, el volumen está excelente aquí. Particularmente les voy a decir, nunca me ha ocurrido a mí ese problema. Pero sí en algunos clientes, ingresé a sus computadoras, me dijeron, Carlos, este problema hay, este problema. Y no es en todos mis clientes, sino en unos cuantos clientes. De 10 clientes, uno o dos genera ese problema. Los demás están trabajando con normalidad y dicen que está trabajando con normalidad las 24 horas. Y ellos tienen Windows 7, otros tienen Windows 8, otros tienen Windows 10. Ok, entonces hay Windows donde verdaderamente tal vez les falta driver de instalación. Les falta actualizar el driver de audio. Y eso puede ser una de las causantes que pueda generar la disminución del audio de su computadora. Puede ser el problema del sistema operativo. El sistema operativo. Yo di una solución una vez en un tutorial. Cuando yo le configure la reproducción, lo puse aquí a la dirección directa del sonido, lo puse a 44.100, porque eso es lo que debemos colocar siempre. ¿Por qué debemos colocar? Porque el 44.100 es calidad CD, es netamente para radio. Y así yo lo voy a colocar 44.000 o 48.000, puede generar, digamos, distorsión en el audio. ¿Verdad? Distorsión en el audio. Y eso puede ser también otra de las causantes que el volumen pueda disminuir de su computadora. Entonces, lo preferente es que lo coloquen a 44.100. Ahora, otra también de las causas puede ser la configuración de su mismo driver. Por ejemplo, yo voy a abrir aquí el mezclador de volumen, sonido. Aquí hay que ver que su driver esté configurado bien, que esté con la configuración de aquí, del radio voz. Por ejemplo, yo voy a dar clic aquí en propiedades. Y en propiedades tenemos que ir donde dice opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas hay que darle la ruta que esté en 16 bits, hay 44.100 Hz calidad CD. Tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar. Tal vez está en otros, en 48.000, en 96.000. Entonces, coloquen a 16 bits y a 44.100 calidad CD. De esa manera van a, digamos, evitarse de problemas de configuración. Ok. Esto es opciones generales en la calidad de grabación. Mejor decir, de audio. Ahora, de grabación de la misma manera, percatense que estén ahí en los niveles, ahí, 44.000 calidad CD. Es una de las causas también donde tal vez pueda generar algún conflicto con el audio, la disminución del audio. Tiene que estar configurado así. Ahora, por ahí también hay otra configuración que, o otro arreglo adicional. Vas a dar un clic donde dice comunicaciones. En comunicaciones aquí, esto mayormente va, digamos, a ajustar el volumen de los distintos sonidos cuando se usa el equipo para realizar o reemitir llamadas telefónicas. Esta opción es netamente para el teléfono. Para el teléfono, ¿verdad? Cuando tal vez le hacen un llamado por el WhatsApp, si que tiene un laptop, o le hacen un llamado por el Messenger o por el Facebook, bueno, puede reducir el volumen al 80% del resto de los sonidos. Pero, por si acaso, coloquen no hacer nada. Coloquen no hacer nada. También, eso puede mejorar, digamos, la calidad o puede prevenir la disminución del audio. Lo colocan a aplicar y lo dan a aceptar. También eso puede ser, puede ayudarlos. Y una vez más, lo vuelvo a recalcar todo del sistema operativo con que esté instalado, ¿ya? Porque yo sé que por la situación económica, una parte de los seguidores de YouTube, una parte de la población no tiene recursos económicos para comprar una licencia, ¿no? Una licencia del Radio Voz. Si es que usted compra una licencia de Radio Voz, no va a generar, pues, estos bajos y subidas, porque es una licencia. En sí, Radio Voz con licencia no tiene este tipo de problemas de bajas y subidas del audio. Esto genera en los programas que verdaderamente lo tienen craqueado, ¿verdad? Entonces, a esas personas, yo específicamente me oriento a los que tienen ahí un crack activado, traten de solucionar de esa manera haciendo esos procedimientos. Uno aquí, como ya lo hice, otro aquí también, en abrir el mezclador, en el sistema, traten de, digamos, de configurar sus propiedades tal conforme yo le he hecho ahí, que tenga los mismos valores que en el Radio Voz, ¿ok? De esa manera, nosotros vamos a poder, tal vez, solucionar el problema de la bajada y la subida. Ahora, yo lo diría, así a nuestro amigo Iván, lo más recomendable es que usted formatee su computadora. No sé qué tipo de sistema tenga. Formatee y colóquese, digamos, si quiere trabajar directamente con el radio, colóquese un Windows 8.1 o un Windows 10, porque el 8.1, el Windows 10, bueno, viene ya con drivers actualizados, ¿no? Ahora, si es que quiere trabajar con el Windows 7, trate de instalar sus drivers como se debe, porque a veces hay computadores que no están instalados completamente los drivers de, el driver de audio en el Windows o en el sistema operativo. Trate de instalar nuevamente el driver del sistema operativo. Lo normal tiene que salirlos así, ¿no? Por ejemplo, mire, esta de aquí es la tarjeta del Racker, tiene que salir esta configuración y aparte también tiene que salirse esta configuración del audio, ¿no es cierto? Esta de aquí, aparte. Entonces, trate de instalar los drivers completos esto en el sistema operativo. Trate de configurar bien, ¿no? Esta parte. Ahora, si usted está trabajando con una tarjeta profesional, por ejemplo, con una M-Audio y genere ese tipo de problemas, trate de configurar bien. De esa manera va, digamos, solucionarse. Entonces, yo le recomendaría, vuelvo a recalcar, ejecute ese procedimiento y si es que sigue el problema, formatea su computadora e instale bien sus drivers. De esa manera va a solucionar, y usted seguro, su problema de las bajadas y las subidas de radio. Yo en otras máquinas tengo ahí, le hemos instalado un programa así de crack, y verdaderamente no genera ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque están instalados bien, está configurado bien el radio y no genera nada, ¿no? De problemas. La radio se ha perdido 24 horas, 24 horas, digamos, del día, los siete días de la semana, ¿no? Entonces, trate de configurar bien su radio. Ok, eso es todo. En otra oportunidad voy a responder la otra pregunta, ¿cómo borrar una publicidad del reloj? Hay bastantes preguntas. Bueno, aquí también se mojan de bien, ¿no? Dice, no es ningún descubrimiento, ¿qué dice nuestro amigo Mega de Bolivia? Esa nueva versión 5.74, ¿vete? Ya existe, es otra novedad más. Bueno, es cada punto de vista, ¿no? Es lo que ve, lo que percibe. Pero me gustaría que él contribuya algo, por lo menos, no solamente es criticar y no contribuir nada. Bueno, todos los comentarios son bienvenidos. Ok, hasta la próxima, bye. Se cuidan y los invito para que se puedan suscribir a mi canal, a Tutorial de Canalogido, y vamos a estar constantemente subiendo, digamos, tips, manejo específicamente de automatizadores de radio y televisión. Tengo nuevos tutoriales. A ver, ¿cuántos suscriptores tenemos hasta el momento? 3,718 suscriptores. Voy a llegar a los 5,000 suscriptores. Voy a revelar los secretos escondidos en el Radio Voz, lo que no está, digamos, en los tutoriales. Hay mucho, el Radio Voz, aún yo lo manejo, digamos, a un 70%. Falta el 30% que hay que, digamos, revelar. Y ese 30% y ya nosotros le hemos ya agarrado y podríamos decir que ya por lo menos ya estamos en la capacidad de hacer talleres, de enseñar virtualmente. el Radio Voz, porque ya lo manejamos más del 90%, casi a la perfección. Por eso también nos atrevemos a hacer los tutoriales, ¿no? Nos atrevemos a hacer los tutoriales teniendo el conocimiento que ya dominamos el Radio Voz. No sabemos cuáles son sus debilidades. Y, ¿no? Debilidades casi no tiene Radio Voz, pero sabemos cómo podemos solucionar algunas debilidades, ¿cierto? Sabemos cómo podemos hacer una programación automática de manera profesional. Ok. Bien. Se cuidan. Creo que ya me he extendido. Hasta la próxima. Bye.